Miren para que vengan y se tomen la fotografía con el billete grandote ahí está el de mil pesos Bienvenidos al canal de Apatín por México ¿Sabías que la Ciudad de México tiene más de 160 museos? En septiembre de 2021 se sumó uno más a la lista y lo visitaremos el día de hoy Acompáñenos a conocerlo Este lugar se encuentra localizado en el centro histórico de la Ciudad de México Desde que abrieron el museo teníamos muchas ganas de venir Ya habíamos pasado muchas veces por la avenida 5 de Mayo Y siempre veíamos este bello edificio de estilo ecléctico con sus puertas cerradas Lo cual siempre nos despertó curiosidad de poder conocer su interior Miren, como dice Víctor aquí son diferentes monedas De diferentes tipos, a este ni siquiera le alcanzo a ver Bueno, no se alcanza a distribuir con la cámara, pero Sí amigos, este es un lugar para que vengan ustedes a visitarlo y a vivir la experiencia Ahora que afortunadamente el museo, bueno, este va con el micro de las puertas al público Y tiene este museo interactivo muy agradable, por cierto Por fortuna el 27 de septiembre de 2021 se inauguró el Museo del Banco de México Y por fin este edificio que tanta curiosidad nos había dado Abrió sus puertas al público en general En este museo podrás ver una gran colección numismática También tienen exhibiciones dirigidas al contenido del dinero La relación del banco y del dinero con la sociedad Miren, para que vengan y se tomen la fotografía con el billete Grandote Ahí está el de mil pesos Este billete me gusta mucho Me gusta mucho el diseño No he tenido en mis manos de este tipo, pero me gusta mucho el diseño Sí, se pueden quitar todos La foto, ¿no? El de 200 El de 500 de Benito El de 100 también me gusta bastante Aquí está la parte de adelante Y aquí está la parte de atrás del billete Mi billetote Cuenta con varias salas El vestíbulo de la sala bancaria La sala del dinero La sala del Banco de México Y la bóveda Este es un lugar muy interesante para los amantes de la numismática Para los que quieren aprender acerca de la elaboración del dinero Su historia y saber cuál es la función del Banco Central Miren, aquí ya tenemos los billetes Los de 100 pesos Como hay devolucionando, ¿no? Los billetes de 100 pesos Estos de que tenemos ahorita El reverso del de Jotar Colías Calles De 1979 Me parece Está muy bonito Este Este no me tocó verlo A mí tampoco, pero está muy bonito Pero esto sí Yo creo que a todos nosotros A todos los que están viendo los videos A lo mejor a algunas personas De las que viven nuestros videos Si les tocó ver este Déjenlo en los comentarios Nuestro recorrido empezó por la bóveda Un lugar impresionante En donde antes se resguardaba el dinero Y hoy se proyecta un video Que cuenta la historia del dinero Y del Banco de México Una increíble grabación animada Lástima que no nos permitieron grabarlo Para que ustedes lo puedan ver Pero si tienen la oportunidad De visitar el museo No te pierdas esta proyección Miren, también aquí podemos ver Cómo se fabrican los billetes Esta es la placa Aquí vemos el de 100 pesos Que se pone en esta luz La verdad está bastante bien Este museo Es muy, muy interactivo Para las personas que A lo mejor no nos gusta leer tanto Está bastante bien Miren, aquí ya están levantados Sí, viene todo el proceso Paso a paso De cómo se fabrican los billetes Hola 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 Siéntate Pues Hola ¿Cómo 그래? Déjame Sí, No Aquí están Matías Romero Vamos a ver Que se me ha dado ¿Dónde? Dónde Muy interesante esto para los niños, ¿no? De hecho, hoy nos encontramos en una visita ayer con niños y los niños se ven que están muy interesados en este museo y en todos los temas que están aprendiendo. De este lado tenemos a Benociano Conal, a la ciudad de la Constitución, Teresa Juárez, Diego Rivera, Manuel Rojas, ¿Qué te está pareciendo el museo? Muy interesante, muy amena la visita a este lugar. Este museo tiene muchas partes interactivas, estoy segura de que los niños se la pasarán increíble. Yo también estoy como niña tocando todo, apretando todo y escuchando todo. Yo creo que sí se la van a pasar muy bien, muy recomendable para ellos. Síganos acompañando. En esta parte podemos ver los diferentes piezas de intercambio o lo que utilizaban como monedas para poder comprar o adquirir algunos productos. Aquí tenemos el cacao, el chile, las semillas, las conchas. Y de este lado tenemos lo que utilizaban en otros países. Por ejemplo, esta cruz, yo sé que la utilizaban mucho en África. Eran sus lingotes de cruz que la utilizaban como dinero. Y aquí vemos diferentes productos que la utilizaban como dinero o para intercambiar. El vestíbulo del lugar es bellísimo. Está integrado por ocho columnas de nueve metros de altura, revestidas de mármol negro de Bélgica en su base y mármol negro con vetas doradas de Portoro, Italia. Tiene frizos en el techo y un increíble vitral diseñado por el artista Fermín Revueltas. Pero a todo esto, ¿qué es la numismática? Para todos aquellos que no sepan qué es la numismática, les voy a contar que esta es una disciplina que estudia las monedas y las medallas especialmente antiguas. Miren, aquí tenemos un par de maquetas del edificio principal del Banco de México. Un edificio hermoso, con una arquitectura hermosa. Esta es la parte de cómo se utiliza ahora, que es en donde tenemos el museo. Bueno, en la parte de aquí es donde está el museo. Ha ido cambiando un poco. De este lado tenemos cómo se utilizaba anteriormente. En la parte de aquí abajo tenemos las bóvedas de dinero, aquí guardaban el dinero y algunos otros artículos como los lingotes de oro. De este lado tenemos los hornos, que muy probablemente era donde quemaban el dinero que ya no servía. El dinero deteriorado o lo que sacaban de circulación. Aquí también están las escaleras, el auditorio. De este lado estaban las oficinas centrales, que era donde venía la gente a depositar su dinero. Vean, la verdad está impresionante. Bueno, por fuera se ve mejor en vivo y a todo color. Los invitamos a que vengan. A nosotros nos gustó mucho. No me canso de decirlo. Se la pasarán muy bien. Así que dense una vuelta por acá, por el centro histórico de la Ciudad de México. Y lo mejor de todo es que es totalmente gratuito. La entrada es gratuita, así que pueden venir y darse una vuelta. Antes de que se me olvide, el museo cuenta con una tienda que vende diferentes artículos. Algunos de ellos son monedas, medallas conmemorativas en muy buen estado y billetes. Les dejamos este dato para que tengan otra opción para ir a comprar sus monedas. La verdad es que la numismática mexicana es muy bonita y llena de historia. Cuéntenos, ¿ustedes aún conservan alguna moneda que usaron sus papás o sus abuelitos? Nosotros estamos haciendo nuestra pequeña colección de monedas y algunos billetes. Por esta razón, nos la pasamos genial en este museo. Aprendimos mucho y tuvimos una muy buena experiencia. Así que si estás dando un paseo por el centro de la Ciudad de México, te recomendamos que te des una vuelta por este museo o por algún otro. Eso es todo nuestro recorrido del día de hoy. Los invitamos a que se acerquen a estos espacios culturales, a estos espacios de aprendizaje. A nosotros nos gustó bastante. Si les gustó nuestro video, regálenos una manita arriba. Ah, y los horarios son de martes a domingo de 11 a 5 de la tarde, así que no tienen excusa para venir. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.